Mi amor 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 Ya no puedo cambiar Ya no quiero cambiar Ya no puedo cambiar Ya no quiero 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 cambiar días, donde todo se apaga es constante, recuerdo miradas frías, como las de antes, como las de antes, irme lejos, quería, pero el dolor me hizo volver, buscando lugares cálidos, donde crecer, donde crecer, lejos de alcanzar su tamaño, siento su frutas, siento su frutas, lejos de alcanzar su tamaño, siento su frutas, siento su frutas, haberme agotado, a punto de caer, a punto de caer, haberme agotado, a punto de caer, a punto de caer, en el labismo animal, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Gracias. 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 Gracias.